El dólar en Argentina bajó. Está a menos de 1.000. ¿Está a menos de 1.000 ahora? No, creo que bajó. O sea, creo que había subido como 1.100 por ahí y está bajando, acercándose a los 1.000 de vuelta. Ah, bueno. Está bien, está bien. Vamos bastante. Despacito, despacito. Tampoco pretengan que Javier Milley cambie a Argentina en dos semanas, hijos de las chingadas. Denle tiempo, coño. Igual, y fue una transición calmada en Venezuela. Fue una speedrun de inflación. Ah, no, bueno. Es que ahí buscaban. O sea, yo creo que hacia ahí íbamos. Yo creo que hacia ahí íbamos. Si le daban uno o dos añitos más a las cosas como estaban. ¿Ustedes expropiaban o nacionalizaban empresas, mejor dicho? A ver, no sé muchas cosas, la verdad. Creería haber escuchado que sí. ¿La trajiste para hablar de política? A ver, si querés me poco traje y empezamos a hablar de Donald Trump. A ver, yo la verdad no sé mucho de política, entonces no puedo opinar sobre, no sé, mis valores en base a, no sé, decisiones políticas, pero en sí que para saber de política no les sé. Nadie aquí sabe, tranquila. Ninguno de nosotros. Ah, sí, nomás lo decimos con confianza y ya está. Y esperamos. Sabemos de chisme. Eso sí. De hecho, yo la pregunta la hice porque me vi un TikTok referido a eso, así que. Ah, bien. Fuentes, TikTok. Bien. Sí, sí, sí. Fuentes, Ariadne. La pregunta es eso, no sabían. ¿De dónde sos? Soy argentina. No, no, no. Tenés acento como de Mendoza, les pregunté. Soy mendozina. ¿Viste? Sí, sí. ¿De acento sé? Bueno, a ver, creo yo que no tengo particularmente el acento muy marcado, pero igual y con algunas palabras se puede denotar que soy argentina y si me escuchás sabiendo que soy argentina sabés que no soy de Buenos Aires porque no hablo con el yo, que es típico. Y Córdoba habla muy particular y, bueno. Pero no vives en Argentina, ¿no? Sí, vivo en Argentina. ¿Vivís en Argentina? Sí. ¡Guau! Cobran dólares, o sea, es la segunda persona más rica de Argentina. No, bueno. No, pero tendrías que pagar un montón de impuestos. Bueno, no sé, ahora con mi ley, pero antes si recibías ingresos del extranjero te rompían el orto, boludo. Sí, a ver, en Argentina se pagan muchos impuestos. Pero bueno, nada. Vivo acá. ¿Qué va a ser? Igual ya me saqué, hice todos los trámites para irme a vivir a México. Otra madre. No me digas que Monterrey. No, a ver, primero lo pensé, pero después dije, nah, mejor se mequís, para sufrir mejor. Para sufrir el tráfico más. Para sufrir como se debe. Para sufrir más el tráfico. ¿Por qué todos están yendo a México, boludo? Porque es un país hermoso, porque México es el mejor país de todo puto Latinoamérica. Y porque aquí tenemos la segunda mejor gastronomía del puto mundo, Guido. ¿Qué va a ser? Jodes. Amigo, no me comienzan tacos. No, y te que hable.